El fenómeno de inflación es mundial, porque a veces solo se ve el árbol y no el bosque. La inflación en Europa no se registraba en esa dimensión, en promedio casi 5% en los últimos 30 años, para ubicarnos en lo que está sucediendo. La inflación en Estados Unidos está muy en el nivel en que la estamos padeciendo en México, alrededor del 7%. Y así está en todo el mundo. En Brasil está en 11%. ¿Por qué? Esta inflación, bueno, la pandemia y luego, como estuvieron las actividades productivas frenadas durante la pandemia, cuando inicia de nuevo la recuperación económica, no hay materias primas y empiezan a subir los precios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!